así está la situación y no tampoco porque quise también ir a verla como nomás buscarla pero si yo hubiera sido de que digamos como ella dice que yo siento algo por ella yo hubiera ido corriendo y le hubiera ido hey que onda vos no va porque yo no me acerqué y le dije aquí quedó nomás todo va a agachémonos hizo la cara que estaba parada y todavía se logró ver en medio del enfoque que estaba parada y va y o sea va está tirando parada y tirando veces que aquel estaba viendo allá yo solo nomás no sé qué son que son con el muchacho yo estaba tirando besos al paisaje también que preocupaba por la melisa mientras uno no se preocupe si uno se muere en su casa de igual manera por mí ninguno se va a preocupar yo? bien si te apoyaron y quienes no te apoyaron es cierto de igual manera porque yo no tampoco digamos de que si yo me voy a preocupar por alguien más va a vos me voy a preocupar yo nadie se va a preocupar por ti si por mí ninguno se está preocupando va va a toda esa cosa que tampoco va ni me va ni me viene tampoco pero bien pero en este caso usted se preocupó por la melisa por todo no por todo no porque esto lo estaba diciendo melisa 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 bueno ella me tiene en su mente y en su corazón una cosa es que vos le tengas rencor también a ella carla yo no tengo rencor a ella porque yo no sé que yo no le voy a rencor a nadie a la vez digamos de que yo sé que una cosa no se olvida de ella mañana pero siempre tampoco es bueno pero esto no es rencor fíjate yo solo estoy enojada eso sí enojada o qué opinas ahí vos Andrea de eso lo que están diciendo ahí pues no sé viendo al muchacho que ama y él preocupado por otra pero usted querido de qué él solo se preocupó pero mira que te dice un beso no sé se le puede picar otra culebra o tal vez los muchachos de los muchachos que estaban con ella voy a decir esto melisa no voy a pensar que te estoy salando también qué tal mira pues qué tal esos muchachos van a estar de doble sentimiento y te van a llevar para el otro lado y te van a dejar mira es que lo malo que ya se hace ahí es otra cosa mira pues ya va usted Andrea mire qué opina usted digamos de que nosotros vimos aquí a la melisa con los muchachos allá va no era uno los demás que estaba tirando a ver hacia la cara y aquí él estaba con que si no está bien no pasa nada no pasa nada va porque está bien va entonces mira pues si yo hubiera sido así como dice la cara a qué hora estoy salando y que dice que yo la quiero y que no sé qué está lleno a la melisa entonces si hubiera sido yo hubiera ido ey qué onda va qué estaba haciendo con ella ahí sí son celos eso sí ya se veía pa la madre va a quién va a ocultar o va a querer negar algo así porque si a simple vista está viendo entonces mira pues digamos de que aquí nosotros estamos preguntando de que quienes eran va porque sin eso te querían huella los motos nosotros ahí sí nosotros podemos ir a ver qué onda podemos seguirlo pero como no estaba con ella y según fue a orinar está bien fui a orinar y luego pase ella y que me quitó ahí el pan pero digamos que ella se hace lo que no se nos gustó mira pues espérate no sé o sea que vos pensás que siente algo que está llegando es que no te está llegando melisa solo te está diciendo o sea que te sentí contenta nombre me dices que no te está llegando melisa es que mirá pues no es que te está llegando te está dando un consejo porque no te separe con el grupo esos muchachos te pueden hacer algo y vos quién te va a ayudar esta visión yo te lo traigo y aquí enfrente a los dos le vamos a preguntar si es verdad son hermanos o qué son porque digamos de que un hermano no se puede besar en la boca mucho menos así tampoco se puede que si es novio tampoco se puede negar porque mala onda también con el chavo y entonces como te lo dije que el día de allá si es tu novio melisa no lo en el día de allá digamos de que se están descubriendo muchas cosas también porque digamos de aquí como nosotros digamos y descubriendo ahora muchas cosas y exactamente muchísimas cosas tranquilo mis labios por qué por qué porque les besé a cancho le besó la llena de mí no te digo un beso pero que yo le hubiera dicho que va a venir si pero que se dijo que no le hubiera dicho que va porque si siente algo por mí y se deja que uno le deje marcado es como que si hubiera venido hubiera agarrado va a venir pues y yo le de las besos si va también que me gustó mirarte porque mira pues melisa así como se lo dije a aquellos están descubriendo bastante cosas si muchas cosas estoy descubriendo muchas cosas con eso me queda suficiente yo me he enterado muchas cosas últimamente y llegamos a que no se puede tampoco detectiva no se lo tampoco vos Carla porque mira vamos a que mira pues vos sabes de que aquí entre el cielo y la tierra no hay nada acudo tampoco si eso es cierto lo que pasa hoy ya mañana ya está enterado también hasta le meten malditas y patitas y digamos que hasta aquí no te sabría decir tampoco Carla y a otro que no le gusta chisme va vamos a que no es el que me gusta sino que me entretiene y vamos a que si la Mara viene y dice algo va a vos es porque te lo está diciendo y lo está demostrando con pruebas también va a vos y hasta aquí tampoco te va a permitirme porque no te estoy encantando digamos de que mira pues si viene la persona y te va a decir algo es porque también está pasando y hasta aquí no te sabría confirmar al 100 si las cosas son a como nos están diciendo también porque mira pues digamos de que si la Melissa me está diciendo que yo la quiero y que yo se trago por ella y ya hasta te reís con ella mira ya viste me sonríe me tiras tus reisitas me estoy riendo ya 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 me estoy diciendo normal de que así como ella pues es una patoja todavía va a vos esta joven esta temprana edad también va a vos y ella debería despertar la mente también va a vos a la edad que ella tiene pues ya piensa pensar las cosas excelente va a vos se ríe y se ríe y es que hacer las cosas bien también va a vos y darse a respetar a ella así por sí sola a vos como mujer que es también si ella va a dejar llevar de consejos pues va a llegar a grande también va a y si no pues de igual manera pues no es vida mía tampoco va a y si ella quiere tomar que le interesa no si yo cualquier persona se lo diría también va a vos no en todo pero ahí si que es diferente pensar a vos cada cabeza es un mundo y cada culo es un tambor va a vos pero mira pues digamos de que si si como la merece yo se lo estoy diciendo va a vos es porque ella debe agarrar con la mía también va a vos agarrar porque ella esta grandecita también entonces digamos de que si ella quiere tomar las cosas pues esta bien porque no ya ves que le de con el dice ya ves no ya me dio la oportunidad vamos a mirar pues porque digamos de que yo yo me entero muchas cosas mía si me pasa porque si le interesa por eso es no es eso sino que mira pues simplemente de que si las personas vienen y se abocan con una persona porque dirán esto si lo va a hacer o no se va porque si en este caso esta persona a mi varias veces me lo han hecho a vos me han dicho mira esto y esto y esto que esto no me gusta a veces los demostrar los audios a veces no a vos y así va entonces una persona pues mandó consejos para que la carla otra me dijo que quería llamar que no sé qué yo le digo está bien porque yo tenga tiempo yo le voy a mandar allá va pero a veces hay casos que yo tampoco me vengo y se lo digo por ciertos motivos también va a vos porque si yo vengo y se lo digo a la persona va a decir este me está pagando porque en este caso yo tengo un comentario para la carla va a vos me dijo puta me dijo puta no hombre es que puta carla viejo puta es que no te dijo que vos sos una puta no disculpe la palabra no creo que te estaba buscando por tu bien no es que te estaba buscando que te quiere nombre es que lo que pase lo que pensamos nosotros vamos nosotros no sé si pensaron es también yo lo que pensé que esos no es que también esos chavos te iban a hacer algo o o le iban a hacer algo a las motos porque nosotras dejamos en el puro sol está hoy voy a soñar porque te vas a caer de la cámara si me va a caer pero por qué o qué porque esa cancha no lo besaste en el cachete no no pero ahí muchas gracias a quien mandó el audio si porque no me encuentro no me encuentro un montón mando mensaje y vaya mira pues la melisa pues yo como te lo dije en día y me he enterado bastantes cosas pero mira pues ella está nesi y nesi dice que si yo lo hago es porque yo la quiero a ella no es eso tampoco mira pues melisa yo mostré también los videos que tenías con aquellos no sé vos dijiste que es tu hermano el otro no sé que es tu también va entonces ya pues hay bastantes cosas que has estado haciendo yo no te lo quería decir porque igual manera malabunda vamos pero en este caso pues esa persona me informó muchas cosas y me dijo de que va a pasar unas cosas de malo entonces yo tampoco no quiero ver que pase eso va porque igual manera nadie va a querer ver algo que pase a otra persona que sea cercana y y así como la melisa ha de saber las cosas que ha hecho ella como que cosas vos deberías de saber porque mira pues digamos de que en el internet va a vos hay bastantes cosas que podemos hacer mensajeamos llamamos y de todo entonces se sabe que es una el internet ya se ha vuelto una petición vamos a la persona que y